El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 5 de abril, del Libro de los Números. En aquellos días, desde el monte Or, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edón. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuseas este pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrazadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor respondió, Haz una serpiente abrazadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Clina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre. Los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Quede esto escrito para la generación futura. Y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su exceso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos, y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Dijeron entonces los judíos, Estará pensando en suicidarse, y por eso nos dice, Pero Jesús añadió, Ustedes son de aquí abajo, y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, Entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, Precisamente eso que les estoy diciendo, Mucho es lo que tengo que decir de ustedes, y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él, es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió, Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Ya llegamos a la semana quinta, de este tiempo de cuaresma, hoy martes 5 de abril de 2022. Hoy en este Evangelio de San Juan, donde el Señor habla a los judíos, hoy te habla a ti, y me habla a mí. Tú, ¿quién crees que es Jesús? Esa pregunta, te la puedes hacer tú, me la puedo hacer yo. Jesús, ha venido a este mundo, no para condenarlo, lo dice en la palabra de Dios, sino para salvarlo. Él ha venido a cumplir la misión del Señor, de ese Padre misericordioso, a salvar a todos los hombres, a lo largo de la historia de la humanidad. Yo necesito ser salvado. ¿Tú necesitas ser salvado hoy? ¿De qué tú necesitas ser salvado? ¿De qué yo necesito ser salvado? Del pecado, de la muerte, de la esclavitud, de la lujuria, de la violencia, del sinsentido de la vida, de la depresión, del odio, del deseo de venganza. Tú y yo necesitamos ser salvados, porque nuestro corazón está herido por la concupiscencia. Tú y yo tenemos un combate espiritual todos los días que nos levantamos. Luchamos contra el demonio, el mundo y la carne. pero nuestras fuerzas como seres humanos son muy débiles y frágiles y necesitamos de la gracia de Dios para este combate espiritual. Jesús ya ha hecho su obra de salvación en la cruz. Hoy el Señor te dice, ¿Tú reconoces que yo soy? ¿Tú reconoces que yo soy el Mesías, el enviado, el Hijo único del Padre que ha enviado para salvar al mundo? Tú te reconoces como pecador. Yo me reconozco como pecador porque necesito que Jesús me salve. Reconoce tu pecado. Reconoce tu necesidad de salvación. ¿En qué lugar estás tú? ¿En esos judíos que no reconocieron a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Santísima Trinidad? ¿O estás en el lugar de aquellos que al escuchar su predicación creyeron en Él y se convirtieron? ¿Cuántos evangelios, cuántas eucaristías, cuántas semanas santas, cuántas cuaresmas tú y yo hemos vivido y nada que nos convertimos de corazón al Señor? Aprovechemos este tiempo de hoy, esta cuaresma que el Señor nos regala para hacer un examen de conciencia y reconocernos necesitados de la salvación, necesitados de conversión. Reconoce tus pecados, busca al sacerdote y confiésate. Estamos en un combate espiritual y ninguna persona, ningún hombre es santo, todos somos pecadores, todos tenemos las mismas debilidades. Busquemos al Señor y reconozcamos en Él a ese Salvador, a ese enviado de Dios que nos da la gracia de la redención, que nos da la gracia de la conversión, que nos da la gracia de su palabra en la Santa Eucaristía, en el sacramento de la reconciliación, y nos da ese aliento para seguir en este mundo, que aunque no somos de Él, vivimos en Él, y que podamos, a través de esa conversión que el Señor nos da por medio de los sacramentos de su palabra, poder predicar el Evangelio de Cristo, llevándolo a aquellos hombres que no le conocen, aquellos hombres que tal vez están sufriendo y necesitan de esa palabra de salvación que hoy trae Jesús. Madre Santísima, ayúdanos en esta cuaresma a hacer un examen de conciencia, bien hecho, y que podamos recibir el sacramento de la reconciliación, y empezar en esta cuaresma una conversión personal que nos acompañe a lo largo de nuestra vida, que podamos ver a Jesús, ese Mesías, ese Redentor, y ese Señor, el dueño de la historia y de nuestras vidas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.